hemos estado corriendo demasiado está bien hemos estado activos y nuestras acciones lograron muchas cosas buenas pero el objetivo de la acción es la contemplación ahora las palabras siempre son ocupado 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 pero de qué se trata todo esto especialmente cuando las personas están ocupadas porque piensan que van a algún lugar que van a alcanzar algo y obtener algo hay un buen punto en tomar acción si sabes que no vas a ninguna parte si actúas como si bailarás o como si cantarás o tocarás música entonces realmente no estás yendo a ninguna parte solamente estás haciendo pura acción pero si actúas con el pensamiento en la mente de que como resultado de la acción vas a llegar eventualmente a algún lugar donde todo va a estar bien entonces estás en una jaula de ardilla condenado sin esperanzas a lo que los budistas llaman samsara la ronda o la carrera de ratas o el nacimiento y la muerte porque piensas que vas a alcanzar a alguien tú ya estás ahí y sólo una persona que descubrió que ya está ahí es una persona que es capaz de actuar de verdad porque él no actúa frenéticamente con el pensamiento de que va a llegar a algún lugar este tipo de persona puede entrar en la meditación caminando donde caminamos no porque tengamos una gran prisa por llegar a un destino sino porque el caminar en sí mismo es grandioso el caminar en sí mismo es la meditación pero el punto es que uno no puede actuar creativamente excepto en base a la quietud de tener una mente que es capaz de tiempo en tiempo de parar de pensar esta es una cosa imposible de poner en palabras lo más cercano que podría llegar es decir que que si tú podrías ver este momento que no necesitas nada más allá de este momento ahora sentado aquí independientemente de cualquier cosa que pueda decirte de cualquier idea que puedas tener dando vueltas en tu cerebro que aquí y ahora es el absoluto del cual no hay otro sólo nos impedimos a nosotros mismos de ver esto porque siempre pensamos debería haber algo más o me estoy perdiendo algo el hombre perfectamente sabio es el lugar ideal es el lugar donde estás ahora